Un grupo de ocho narcotraficantes en Chicago, jefes del cártel Guerreros Unidos, tuvieron comunicaciones con sus sicarios en México durante la llamada Noche de Iguala, lo que podría dar luz sobre lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con documentos y pruebas recolectadas en la Corte de Estados Unidos, durante la Noche de Iguala no solo desaparecieron 43 estudiantes, sino entre 50 y 60 personas, lo que consta en conversaciones almacenadas en los teléfonos celulares de los jefes de Guerreros Unidos atrapados en Chicago. Las conversaciones muestran que aquella noche del 26 de septiembre, los integrantes de Guerreros Unidos creían que un grupo de los rojos pretendían tomar la plaza de Iguala y supusieron que la presencia de los jóvenes estudiantes era parte de la operación rival. Paralelamente a la agresión a los estudiantes, ocurrió otro enfrentamiento armado con el grupo de los rojos, en el que asesinaron a otras seis personas. En la operación participaron policías de Iguala, Golula y Huitzuco, en auxilio de sicarios de Guerreros Unidos por órdenes de sus jefes desde Chicago, además de pedir apoyo del gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado. Las comunicaciones están en poder de la Procuraduría General de la República y una parte de ellas fueron compartidas en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años. Las transcripciones muestran versiones diferentes en relación al paradero de las personas desaparecidas y el número de ellas, pues mientras que en algunos se habla de 50 paquetes y en otras se habla de 60 paquetes, en alusión al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas, serían 17 más que los 43 normalistas hasta ahora conocidos.